Oye Tigre, tráeme 100. ¿Cómo 100? Los cabos tan secos, a ver el hecho tu mano. Los cabos tan secos, a ver el hecho tu mano. Los cabos tan secos, a ver el hecho tu mano. Los cabos tan secos, a ver el hecho tu mano. Los cabos tan secos, a ver el hecho tu mano. Los cabos tan secos, a ver el hecho tu mano. Los cabos tan secos, a ver el hecho tu mano. Los cabos tan secos, a ver el hecho tu mano. Los cabos tan secos, a ver el hecho tu mano. Los cabos tan secos, a ver el hecho tu mano.